El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar. En esta orden presidencial, Abinader instruyó al Ministerio de Educación, Mainert, organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar, con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura. Asimismo, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, indicó que esta medida está sustentada por la preocupación con la que viven, de forma permanente, todos los padres y madres para que sus hijos transiten seguros a la escuela y de vuelta a casa. Igualmente, Figueroa aseguró que el gobierno ha trabajado para solucionar los problemas del país y que esta ordenanza, que será gratuita e implementada a nivel nacional, cae bajo este renglón. Hemos trabajado para solucionar los principales problemas del país. Hoy comenzamos a trabajar para que tus hijos lleguen a la escuela y regresen a casas sanos y salvos, de forma completamente gratuita y a nivel nacional, dijo el funcionario. En estos 798 días de gobierno, hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de toda la familia dominicana. Lo que más nos motiva a seguir trabajando cada minuto es ese esfuerzo e ilusión que ponen los padres y madres para que sus hijos reciban una educación que les permita enfrentarse a un mundo globalizado y competitivo. Pero también sabemos de la preocupación con la que viven de forma permanente todos los padres y madres para que sus hijos transiten seguros a la escuela y de vuelta a casa. Por esta razón, hoy, 23 de octubre del año 2022, el presidente Luis Abinader ha emitido un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar. En este decreto, el presidente da instrucciones al Ministerio de Educación de organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema nacional de movilidad escolar que transporte a todos los niños y niñas de forma cómoda y segura. Hemos trabajado para solucionar los principales problemas del país. Hoy comenzamos a trabajar para que tus hijos lleguen a la escuela y regresen a casa sanos y salvos de forma completamente gratuita y a nivel nacional. Para los niños y niñas también trabajamos porque ellos son la esperanza del país.